Este fin de año el sector turismo ha venido teniendo avances y señales de reactivación turística. Sin embargo, ciudades como Granada y León se destacan como los departamentos que más visitan los turistas, dijo el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Hay bastantes avances y señales de reactivación del sector de turismo en Nicaragua. Hemos visto informes del gobierno también en este sentido, en esa dirección, que señalan que el turismo está creciendo. La visitación turística se está aumentando en los lugares. Ciudades como Granada y León, sobre todo, que son las ciudades más destacadas en turismo, se mantienen con una creciente visitación. Hay que mencionar que hay una cantidad de factores que ayudan en esto. Por ejemplo, uno de los factores que hay es que, según los organismos internacionales, este año va a subir 45% las remesas. Y eso facilita que la población nicaragüense se movilice a los distintos sectores turísticos, sean ya en ciudades, sean en turismo rural, sean en playas. Hay un factor importante aquí. Lo otro es que hay un crecimiento económico, a pesar de que en todos lados hay efectos de la crisis mundial, Nicaragua se mantiene en una tasa de crecimiento buena, 4 o 5%. Pensamos que se está dinamizando el sector, está recuperando su alto crecimiento que tuvo en el 2017. Hay que destacar también que las líneas aéreas se están regresando, se están estableciendo, y las líneas aéreas son el principal flujo de turistas del exterior. Cruz indicó que el sector está recuperando el crecimiento que tuvo en el 2017. Principalmente también está creciendo el ecoturismo, pues el turismo de playa, el turismo de naturaleza, sigue en un proceso de crecimiento, lo cual a nosotros nos ayuda mucho, sobre todo a los que tenemos reservas y el verde privado. Hay que destacar que los niveles de exportación del país están creciendo, hay más carreteras, por ejemplo, la ruta turística y más importante que es Managua, Granada, Riva, están mejorando mucho las carreteras, y hay que mencionarlo eso. Hay una carretera que va por los pueblos, Niquinomo, etc., y que conecta una carretera de cuatro carriles, que efectivamente eso favorece la movilización de la población. Noticias 12, Darlen Tellez.